Mis queridos hermanos, mi corazón rebosa y mis sentimientos se enternecen al concluir esta grandiosa conferencia general. Hemos sido muy bendecidos al escuchar el consejo y los testimonios de los que se han dirigido a nosotros. Creo que todos tenemos una mayor determinación de vivir los principios del Evangelio de Jesucristo. Expreso mi sincero agradecimiento a cada uno de los que participaron en la conferencia, entre ellos los hermanos que ofrecieron las oraciones. La música fue excepcional. Cuán agradecido estoy por los que tienen la bendición del talento musical y están dispuestos a compartirlo. Acude a mi mente el pasaje de las Escrituras que se encuentra en Doctrina y Convenios, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Ruego que recordemos siempre lo que hemos escuchado durante esta conferencia. Les recuerdo que los mensajes se imprimirán en los ejemplares de Ensa y Liaona del mes próximo. Los exhorto a estudiar esos mensajes y a meditar en sus enseñanzas y que luego los lleven a la práctica. Quiero que sepan lo mucho que amo y aprecio a mis devotos consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Son varones sabios y entendedores. Su servicio es de valor incalculable. Amo y doy mi apoyo a las autoridades del Cuórum de los Doce Apóstoles. Durante esta conferencia sostuvimos a un nuevo miembro de ese cuórum. Él está completamente dedicado a la obra del Señor y testifico que Él es el hombre que nuestro Padre Celestial desea que ocupe ese puesto. Expreso mi amor a los miembros de los 70 y al Obispado Presidente, quienes sirven de manera desinteresada y eficaz. Asimismo, rindo homenaje a los oficiales generales de las organizaciones auxiliares. En conformidad con nuestra norma de rotación, hemos sostenido a nuevas presidencias generales de los hombres jóvenes y de la Escuela Dominical. Esperamos con ansias trabajar con ellas. Agradecemos a quienes fueron relevados de esos puestos en esta conferencia y que sirvieron de manera tan fiel en sus respectivos llamamientos. Hermanos míos, ruego que nos esforcemos por vivir más cerca del Señor. Que recordemos orar siempre, no sea que entremos en tentación. Ustedes, padres, expresen su amor a sus hijos. Oren por ellos para que puedan soportar la iniquidad del mundo. Oren para que crezcan con fe y testimonio. Para que lleven una vida buena y de servicio a los demás. Hijos, digan a sus padres lo mucho que los aman. Exprésenles cuánto agradecen todo lo que han hecho y siguen haciendo por ustedes. Ahora bien, una advertencia para todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Vivimos en una época en la que el adversario se vale de todo medio posible para atraparnos en su maraña de engaños y trata desesperadamente de llevarnos con él. Hay muchos senderos por los cuales nos tienta a ir. Senderos que nos pueden llevar a la destrucción. Los adelantos en muchos campos, útiles para nuestro beneficio, también sirven para llevarnos apresuradamente por ese atroz sendero. Quiero mencionar uno en particular, y es el Internet. Por un lado, proporciona oportunidades casi ilimitadas de adquirir información útil e importante. Nos permite comunicarnos con otras personas alrededor del mundo. La iglesia misma tiene un sitio maravilloso en la red, lleno de información valiosa y edificante, así como de recursos de gran valor. Sin embargo, por otro lado, y esto es muy alarmante, están las noticias de la cantidad de personas que utilizan el Internet para propósitos inicuos y degradantes, siendo la pornografía uno de los más prevalentes. Mis hermanos y hermanas, el participar en ello literalmente destruirá el espíritu. Sean fuertes, sean limpios, eviten a toda costa ese tipo de material degradante y destructivo, tome la forma que tome. Hago esta advertencia a todos, donde quiera que estén. Quiero agregar, en especial para los jóvenes, que esto incluye las imágenes pornográficas que se transmiten por teléfonos celulares o móviles. Mis amados amigos, no se permitan bajo ninguna circunstancia caer en la trampa de ver pornografía, una de las tentaciones más eficaces de Satanás. Y si actualmente lo hacen, entonces les insto, abandónenlo ya. Busquen la ayuda que necesitan para superarlo y cambiar el rumbo de su vida. Tomen los pasos necesarios para volver al camino angosto y estrecho, y después permanezcan en él. Que digamos con Josué de antaño, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora bien, mis hermanos, hemos edificado templos por todo el mundo, y seguiremos haciéndolo. A los que sean dignos y les sea posible asistir al templo, los exhorto a ir con frecuencia. El templo es un lugar donde podemos encontrar paz. Allí recibimos una renovada dedicación al Evangelio y una redoblada determinación de guardar los mandamientos. ¿Qué privilegio es poder ir al templo donde sentimos la influencia santificadora del Espíritu del Señor? Llevar a cabo ordenanzas vicarias por aquellos que han pasado más allá del velo es un gran servicio. En muchos casos, no conocemos a las personas por quienes efectuamos la obra. No esperamos que nos den la gracia, ni tenemos la seguridad de que acepten lo que les ofrecemos. Sin embargo, prestamos servicio. Y con ello obtenemos lo que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Literalmente, llegamos a ser salvadores en el monte de Sion. Así como nuestro Salvador dio su vida como sacrificio vicario por nosotros, también nosotros, en una medida diminuta, hacemos lo mismo. Cuando llevamos a cabo la obra vicaria en el templo, por los que no tienen forma de seguir adelante, si los que estamos aquí en la tierra no hacemos algo por ellos. Estoy sumamente agradecido, porque como iglesia seguimos extendiendo ayuda humanitaria en los lugares donde hay gran necesidad. Hemos hecho mucho, bendiciendo así a miles y miles de hijos del Padre que no son de nuestra fe, al igual que aquellos que sí lo son. Pensamos seguir ayudando dondequiera que se necesite. Les expresamos a ustedes nuestra gratitud por sus aportaciones en este respecto. Cuán agradecido estoy, hermanos, por la restauración del Evangelio en esta dispensación, y por todas las bendiciones que han llegado a mi vida y a la de ustedes como consecuencia de ello. Somos un pueblo bendecido, porque tenemos el conocimiento seguro de que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Ruego que las bendiciones del cielo los acompañen. Ruego que sus hogares estén colmados de armonía y amor. Ruego que constantemente nutran su testimonio a fin de que les proteja del adversario. Como humilde siervo de ustedes, deseo de todo mi corazón hacer la voluntad de Dios y servirle a Él y a ustedes. Y ahora, hermanos míos, la conferencia ha terminado. Espero que al volver a nuestros hogares lo hagamos con protección. Los amo. Oro por ustedes. Ruego que en sus oraciones se acuerden de mí y de todas las autoridades generales. Hasta que nos volvamos a ver en otros seis meses, pido que las bendiciones del Señor estén con todos nosotros. Y lo hago en el nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Salvador. Amén.